El presidente de la República, General Augusto Pinochet, concurrió vestido de civil hasta el Instituto Nacional, donde le correspondió votar en la mesa número uno. Y luego de recibir el voto respectivo, procederá a emitir su sufragio en la Cámara Secreta, para luego entregar nuevamente la cédula al presidente de la mesa número uno. La llegada del presidente Pinochet fue en vehículo y procedía desde el Palacio de la Moneda, hasta donde había concurrido momentos antes. Ha sido muy favorable, es decir, la votación es favorable, sí. Están pisoteando recién, así que no puedo decir nada más. En materia de orden interno, ¿residente qué el presidente nos puede proporcionar a nivel nacional? A nivel nacional le puedo proporcionar que ha habido tranquilidad, pero me ha llegado una información que me dejan meditando un poco. Estoy mirando porque hay algunas personas que han visto grupos que se sienten con pasamontañas y con armas.